En realidad pensé que me querías Que a la cara mami no, no me mentirías Pero quien lo diría, quien lo creería Que tan linda cara estuviera llena de mentira Dueña de mis noches de desvelo Yo lleno de angustia muriendo de celos Al ver como otro vato ya acariciaba tu pelo Mis planes si me das contigo, claro los cancelo Siendo sinceros ya no importa nada No te lo entregué todo y lo tiraste hacia la nada Lamento si no pude darte un cuento de hadas Pero esto es la realidad, creo que lo olvidabas Ando con el corazón deshecho Y la verdad es que no me voy satisfecho No voy a llorar hasta el día que falte techo Y quédate tranquila que otra me arreglara el pecho Ambos sabemos que esto no lo merecía Me la paso pensando en todas tus mentiras Esas que cerca del oído me decías Y yo por dentro sintiendo que me moría Ambos sabemos que esto no lo merecía Me la paso pensando en todas tus mentiras Esas que cerca del oído me decías Y yo por dentro sintiendo que me moría Sabía que de esta no saldría ileso Que me arrancarías el alma con un beso Todo terminó con el ambiente tenso No pediré que te quede, sabes que no soy de esos Pensando, enredado bajo mi cobija Ya no importa que no sea yo el que elijas Un consejo mami, mira bien en quien te fijas Mi estabilidad ya no estará tan fija Te olvidaste de mí y a qué costo De poderte ir libre con el otro Qué ironía que decíamos matar el tiempo Cuando el tiempo nos mataba a nosotros Lo noto, mami te vi caminar y me enamoré Después te conocí y empeoré Al final que te quedaras, te imploré Pero ya nunca más a ti te rogaré Ambos sabemos que esto no lo merecía Me la paso pensando en todas tus mentiras Esas que cerca del oído me decías Y yo por dentro sintiendo que me moría Ambos sabemos que esto no lo merecía Me la paso pensando en todas tus mentiras Esas que cerca del oído me decías Y yo por dentro sintiendo que me moría Yeah, es Kevin Rose, man La raza de oro Yo no va a tocar estar contando en todas tus mentiras Gracias por ver el video Gracias.